Las intenciones de conquistarme con tus falsas ilusiones Viste Julieta romperón Mae West Granada lanza una nueva iniciativa que se llama Tardes con Duendes Será en un principio todos los domingos Empezamos con Juan Peña Y el 27 de enero tendremos la actuación de Juan Pinilla Es una manera de fomentar el flamenco que está dentro de nuestras raíces Y también cambiar un poco el ambiente que suele tener Mae West Cuando venimos a sitios así donde el público es más cercano Donde estamos más a pie de tenerlos a ellos cerca Nos sentimos realmente y verdaderamente muy cómodos Porque es una forma de poder congeniar con el público De poder cantar con ellos y sentir lo que están con nosotros en nuestra banda Es un público increíble, es un público muy cariñoso Yo soy de Jerez, en Jerez el flamenco imagínate, no es la cuna también Y aquí en Granada igual De hecho mi segundo disco lo grabé aquí Con el productor Antonio Ferrara Y es una ciudad a la que le tengo mucho cariño Y me encanta venir a cantar Me gusta ahora venir a esquiar O sea es una ciudad que como andaluz que soy Presumo de ella porque es de las ciudades más bonitas No de España sino del mundo entero Antes de que acabe el año nos queda Madrid Nos queda Barcelona, nos queda Sevilla el día 30 Y terminamos en Madrid Y nada, grabando el nuevo disco que hemos empezado hace prácticamente un mes Hemos hecho una cosa muy chula con un artista internacional Que no se puede decir nada Que esperemos que salga y que guste la compañía como ha quedado Y va a ser yo creo que un formato un poco más Juan Peña De lo que se va a ver hoy aquí Más rumbero, más flamenco, no tan pop Dices que me querías Como dolía Si en primavera Tu marchitaba a las fueras de mi ventana Sale mi vida que tu amor no vale nada No vale nada Como dolía Que tantas veces compartiste mi almohada Y despreciente... ¡Gracias! ¡Gracias!